Esta, esta. Quien hizo esta que haga otras de esas, otras dos. Entonces es enterrar unos más que otros, pero todos van enterrados. Póngale que entierren tanto así. Luego ponemos esto. Listo. Abrirle un poquito el de abajo. Ya, que no se haya... Espérate, no estoy bien. Lo voy a acomodar para que... Ahí ya. Listo. Ahí te lo voy a tener. Ese. Eso. Más incluso fue ahí. Ese. Ahí, ahí. No importa el hierro. Listo, lo voy a... Eso.